Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. Espero que estén pasando una excelente semana. Bueno, cosas increíbles están ocurriendo. Bitcoin está subiendo, el oro está subiendo y el petróleo está subiendo. Así que antes de que nos alegremos demasiado, yo creo que esto es una señal importante de que algo está ocurriendo en los mercados de deuda, que el mercado espera una guerra y por supuesto hay un vuelo hacia los activos seguros. Es decir, hay una transferencia de riqueza, sobre todo a Bitcoin, en la antesala a la aprobación de los ETF de Bitcoin, lo cual será una gran revolución a nivel financiero. Lo lamento por los haters y los que vienen a las redes a criticar este fenómeno. Ya lo he explicado un montón de veces. Bitcoin será reconocido como un activo de grado institucional, el más escaso del mundo. Y mientras más intenten BlackRock y otros controlar una mayor porción de Bitcoin, más el precio se escapará de sus manos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de la escasez y la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? La escasez absoluta de 21 millones de monedas y que el mundo, colectivamente, con toda su energía, todo su esfuerzo, no pueden cambiar a Bitcoin. Por eso Bitcoin va a cambiar al mundo. Y eso la gente todavía no lo ha meditado en profundidad. Mientras tanto, tenemos un mercado que, bueno, marcó un nuevo máximo por encima de 30 mil. Y se está acercando, que lo vamos a ver en el análisis técnico, a esa media de dos años la ha tocado de nuevo. Y una vez que rompa eso, mis amigos, yo creo que vamos muy, 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 muy arriba. También vimos a los bonos marcar un nuevo máximo en cuanto al tipo de interés al 5%, cosa que ya habíamos predicho acá en el canal. Así que, bueno, se está desestabilizando el mercado de deuda. Por eso el vuelo, o vamos a decir, el capital moviéndose al oro. Ahora, ok, moviendo capital hacia el petróleo. Y tenemos finalmente una nueva clase de activo emergente nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y es Bitcoin esperando los ETF y dándole ese espaldarazo final de reconocimiento a este activo. Así que, bueno, los que hemos estado invirtiendo, siguiendo la tesis de la devaluación, estábamos en lo correcto del aumento de la espiral de la deuda por el aumento de los tipos de interés. Y ahora entra el sector institucional, nuevo rally, que será 2024-2025, a las puertas de un halving. Imagínense el marketing que van a tener estos ETFs, creándole FOMO a sus clientes para que compren esos shares antes de que el precio de Bitcoin haga un mil por cien. Así que todo el mundo va a saltar a Bitcoin. Entonces, en ese entorno es que nos tenemos que mover. Pero, sin embargo, ha dado la advertencia de que no nos podemos, vamos a decir, desenfocar de lo verdaderamente importante. Y que nosotros, como gente común y corriente de la calle, tenemos que esforzarnos por usar esta tecnología a nivel de calle, precisamente. Los institucionales siempre van a jugar a su juego, colocan capital, ganan millones de mil formas distintas, van a comprar empresas mineras de Bitcoin, van a minar Bitcoin en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos que hacer que la gente entienda a Bitcoin como moneda, como medio de vehículo, como vehículo de ahorro a largo plazo, ¿ok? Como medio de soberanía, ¿ok? Entonces, el gran rally, la gran competencia por hacerse con Bitcoin apenas está empezando. Lo que hemos visto en años anteriores ha sido juego de niños, ha sido la preparación para todo el escenario en el que estamos ahorita. Así que, bueno, también quiero decirte que si aprecias el contenido, sobre todo educando de Bitcoin, sobre Bitcoin, por favor, suscríbete al canal. Son tiempos difíciles, tiempos complicados y es necesario que la gente esté al tanto de todas las actualizaciones que hacemos por acá. Yo creo que el mensaje es importante y vale la pena que vaya calando en la conciencia. Por favor, comparte este contenido. Es lo mejor que podemos hacer para que todo el mundo se entere. No para que tengan que comprar Bitcoin si no les parece bien, sino para que al menos estén informados de la data macro y de la situación actual y puedan protegerse. Eso es muy importante. Así que, bueno, amigos, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Primero, empecemos con una señal clara de mercado para ir al alza. Se recuerda que hace unas semanas hablábamos de Mike McGlum de Bloomberg y cómo Bloomberg estaba haciendo una campaña de miedo contra Bitcoin. Que Bitcoin se va a 10 mil, igual que los caras de papa y el supuesto mega short que va a hacer. Que por ahí la gente me encanta que me escriban y me digan, mira, está haciendo esto y aquello y lo otro. Y yo, bueno, perfecto. Pero ustedes saben y estamos claros que los que han seguido esta historia, el ganador de los debates fui yo. Y ese es el escenario que se está, vamos a decir, desarrollando ahorita. Y bueno, es interesantísimo. Pero bueno, lo que hacía Bloomberg, que tiene un alcance masivo en el área institucional, inversores que mueven dinero. Y estaba promoviendo una campaña de miedo, sobre todo a través de Mike McGlum, increíble. Y ese miedo ha llevado a dónde? A que Bitcoin suba. Ok, entonces cuando nosotros tenemos este indicativo en el mercado de que están todos extremadamente bajistas. Ya ustedes saben que hay que posicionarse del lado opuesto. Y es como nos pasa con las opciones put y call, el ratio put y call, que lo analizamos hace como un mes, si no me equivoco. La última vez que lo vimos es que dio la señal, ese spike enorme. Y eso siempre ha coincidido con fondos en el mercado. ¿Y en qué mes estamos? En octubre. ¿Y a qué fechas de octubre estamos? Sobre 20 de octubre. Quiere decir que ya lo peor que es septiembre hasta el 15 de octubre, que es el periodo más bajista del año, se encuentra normalmente en los mercados con su fondo. Y a partir de aquí empiezan las 12, 11 semanas más alcistas del año. Ok, entonces la guerra, esta situación con el petróleo, el problema con la deuda, todas estas cuestiones, es lo que conocemos como un trade wall of worry, ya lo he explicado, un trade muro de preocupaciones. Los bull markets nacen del peor entorno posible y el caldo de cultivo actual es propicio. Si no vean cómo está subiendo el oro, el petróleo y el bitcoin. ¿Por qué no está subiendo el dólar? ¿Por qué la gente no se está refugiando en dólar? Porque el mercado está anticipando siempre 6 o 12 meses en avance. Ok, también hay que mencionar que el día de ayer habló el mandamás de Powell. Dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta y que irían con cautela. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado algo en el discurso de Powell y ya está, vamos a decir, preparando el terreno para el cambio de discurso. ¿Qué dijo el señor Powell? Dijo, vamos a actuar con cautela. Tampoco vale la pena hacerle mucho daño a la economía si nos excedemos. O sea que ya ahí, ok, empezó a aflojar un poco. Y luego dijo, esta palabra es clave, están asustados con los bonos. Pero vean cómo lo disfraza. Este señor sería el mejor para ir a una partida de póker, ya te digo, no le detectarías la mentira. El bluff, como dice, ¿no? Porque la verdad, el carapapismo que tiene es brutal. Pero si no suelta pistas, migajas de lo que está pensando. Y eso se le filtra, ok, en su discurso y dice, el aumento que están registrando los rendimientos de los bonos suponen un ajuste y podrían reducir la necesidad de nuevas subidas de tipos. O sea, te está diciendo, no vamos a subir los tipos porque los rendimientos de los bonos están subiendo. Porque, claro, la economía toma el bono de referencia a 10 años y es con lo cual define el costo de los intereses, por ejemplo, de las hipotecas que están en máximo sobre 8%. Las tarjetas de crédito llegaron al 21. Yo les dije que entre 5 y 5.5 podían llegar al 30%. Es una situación que es impagable, básicamente, a los niveles de endeudamiento que hay. Entonces, esta sangría en los mercados de deuda, que vamos a ver unas gráficas impactantes, suponen un tipo de ajuste junto a los discursos que ellos han estado haciendo, que es la parte propagandística, el lavado cerebral, de asustar a todos para que vendan, ok. Esto es un discurso para el mercado. A ellos no les interesa la inflación realmente. La inflación para ellos es una herramienta para licuar la deuda. Mis amigos argentinos lo sabrán. Y la gran cuestión que tiene la Fed y el gobierno de Estados Unidos es que pueden estar por un periodo de alta inflación, más baja que en el resto del mundo, y ir licuando esa deuda. Por eso es que quieres estar invertido en activos que se beneficien lamentablemente de esta situación de robo. Pero ya lo de los bonos nos habla claramente, nos habla claramente. Tanto así fue su discurso que, de hecho, el mercado tiene probabilidades de no cambio de los tipos de interés en noviembre del 98.5%. Y ya incluso empieza a somar probabilidades de 1.5, que son, no es cero, no es cero, es 1.5, de que tengan que bajar tipos. Y de probabilidades de subida, cero. O sea, esto es impresionante. O sea, ya se está moviendo el péndulo al otro lado. Ok, entonces sí es muy posible que, aunque pudiéramos tener un evento de riesgo, de crédito, perdón, en alguna institución, ya el discurso de los banqueros centrales ya realmente ha dado en el blanco. Y si nos vamos a diciembre, vamos a decir, es decir, ya están mostrándote lo que quieren hacer. No hay cambio, un 74%, y de aumento un 24%. Así que todo lo que te decían que esperaban un aumento más este año, a finales de año, en el último trimestre, están básicamente contradiciendo el mercado. Y eso, bueno, tiene una alta probabilidad de que te equivoques al respecto, ¿no? La fecha clave, marzo del 24, ya lo he dicho, por el BTFP, nos habla ya de probabilidades de un 14%, han aumentado de recortes, y un 59% de no chance, o de no cambio, y 26% de aumentos. Entonces, ¿qué pasa? Entre mayo y marzo, si no me acuerdo, ya vamos a tener ETF de Bitcoin, vienen los recortes de tipos, y a la vez tenemos, entre esas fechas, o mucho antes, perdón, el ETF estará probablemente entre nosotros en enero, pero para estas fechas, lo verdaderamente importante es el halving de Bitcoin, y vamos a tener recortes de tipos de interés. Así que esto es un catalizador, yo no sé cómo decírselo, señores, pero el rally de 2020, rally del fin del mundo, va a quedarse pequeño al lado de esto. Así que ese es el panorama que se está configurando. Hay gente que se queja y dice, David, batalla, no sé qué, siempre estás metiendo FOMO, te equivocaste, Bitcoin no llegó a 100, bueno, llegó a 69, Teta no llegó a 30, llegó a 16, ¿vale? Este, lo siento, desde dos céntimos subió hasta ya, ¿no? 48 mil por ciento, una barbaridad, lo que subió, una cosa así. Y aún así la gente se queja. Este es un entorno dinámico. A ver, yo hoy estoy analizando la data 20 de octubre, y mañana de repente quiebra un banco, mañana de repente surge un atentado en alguna parte del mundo, pasa alguna cosa, y se va configurando distinto a la información. Así que lo que tenemos que hacer es tomar la data de largo alcance, que es la que yo trato de proyectar aquí en mis videos, porque mucha gente que está pendiente del día a día que hago, comprobando, comprobando, ese no es el verdadero endgame. El verdadero endgame es ver la proyección de la data y cómo se va bifurcando diferentes líneas de probabilidades. Entonces, las probabilidades están ahora a favor de que el ETF va a estar sí o sí entre nosotros, y por supuesto tenemos los recortes, que son fijos, y el aumento exponencial de la deuda y la guerra, que van a afectar, vamos a decir, los mercados en los que he venido recomendando invertir. Bitcoin, como siempre, históricamente, el oro, y más recientemente incluye el petróleo en la tesis. Entonces, esos tres mercados se están viendo afectados por esto. Seguimos. Mientras hablamos de la FED, por supuesto, el Banco Central está acumulando pérdidas de manera impresionante en sus activos. Si un Banco Central no tiene un balance positivo, porque esto está en negativo, ¿qué respaldo tiene el dinero que crean? Esto sienta las bases para una hiperinflación. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Lo que pasa es que todavía hay demanda de dinero por dólares, pero mucho cuidado hasta donde puede torcer esto el mercado, ¿eh? Porque el Banco Central está en pérdidas impresionantes, y eso es un juego de confianza. O sea, la inflación es un tema más de si demandan o no tu moneda. Y ya sabemos que la deuda pública no se está demandando, que es el primer eslabón que se rompe. El problema siempre empieza por la deuda, y luego se transfiere para finalmente rescatar al sistema al poder de compra de la moneda. Entonces, ahorita estamos en esa transición. El péndulo se está moviendo de una crisis soberana de deuda cada vez más a una crisis de divisas. Que ese es el verdadero endgame con el dólar, ¿ok? Hay gente que ataca, por ejemplo, a mi ley en Argentina, diciendo que va a dolarizar, pero es que la inflación en Argentina, en dólares, no es tan alta como la inflación que tiene alguien que vive en Miami. ¿Ok? El dólar sí puede ayudar a los argentinos a bajar la hiper o la inflación que tengan en Argentina momentáneamente. Pero si se descalabra el dólar en los Estados Unidos, todavía la situación dolarizada en Argentina va a ser mejor que lo que tenían antes con el peso. Y la gente se va a ir al bitcoin. Yo publicaba en Twitter una gráfica de lo que está subiendo el bitcoin en pesos. Los argentinos son los más inteligentes del mundo en este punto. Ni siquiera los salvadoreños que tienen una ley bitcoin. Pero es porque todavía tienen el dólar. Y en El Salvador, un cartón de huevos en dólares es mucho más barato que uno en San Francisco. Así que la inflación es algo que no puedes generalizarlo. Es muy específico de cada quien. ¿Ok? Pero bueno, este ejemplo es brutal de lo que está asumiendo la Fed. Luego tenemos, fíjense esto, un gráfico que va hasta el año 1800 y la pérdida de los bonos actualmente es peor. Peor en la deuda pública americana. Y ustedes sepan que el dólar confederado se hiperinfló y fue a cero. ¿Ok? Por los temas de las guerras en Estados Unidos, las guerras internas. No es la primera vez que el dólar falla. Así que tengamos cuidado, señores. Estamos en niveles donde nos podemos llevar una tremenda, tremenda sorpresa con una deuda. Luego, moviéndonos a Europa, para los amigos que me siguen en España, el Banco Central Europeo avanza la fase de preparación del euro digital. También he visto en Latinoamérica otros intentos, como en Uruguay, por ejemplo. Están queriendo lanzar peso digital. Te hacen pruebitas aquí, allá. A mí me gusta ver el ejemplo que dieron los nigerianos y toda esta gente en África que rechazó la CBDC. Porque la única utilidad que tiene el dinero fiduciario es que existe el billete papel. ¿Por qué? ¿Quién está demandando dinero digital? ¿Quién está demandando euros digitales hoy día? Esto lo están ofreciendo. Te lo quieren dar gratis. Te lo quieren dar con supuesta privacidad. Te lo van a dar con beneficios. Pero, ¿dónde está la demanda real de dinero? Si nosotros analizamos, y esto lo puedo decir tanto por anécdotas, por ejemplo, haber viajado por Europa, sobre todo Alemania, donde la gente trabaja con el cash, a la gente, tú vas a un comercio en Alemania, no te aceptan a veces tarjetas internacionales, cuando son pequeñas cafeterías, pequeños negocios, vamos a decir, de pequeñas empresas, no te aceptan tarjetas de crédito del exterior, solo alemanas, y preferiblemente, en algunos sitios incluso me encontré con la sorpresa de que solo aceptaban efectivo. ¿Por qué será que aceptan solo efectivo? ¿Y por qué les encanta a los alemanes tener oro en casa? ¿Será por los traumas que les trajo la hiperinflación de Weimar? Entonces, en Europa hay una gran demanda por euros en efectivo. Igual que el dólar. Hacerlo totalmente digital. Solo va a mandar a la gente al bitcoin, que será el dinero negro legal, vamos a llamarlo así, de curso legal o de curso forzoso, como lo quieran llamar, o de curso impuesto por el mercado, para que la gente esté fuera del ámbito de la CBDC. Si el mercado no demanda tu dinero, se va a cero, se va a pique. Y como tú vas a pagar tus deudas públicas emitiendo CBDC, que no tiene ningún respaldo, yo creo que los grandes tenedores de deuda, que son los que están vendiendo ahorita, van a deshacerse de todo y se van a pasar a los activos duros, se van a pasar a bitcoin, porque van a refugiar su capital, no lo van a dejar transformar en una CBDC. Tendrán solo un efectivo de caja para pagar cuentas. Entonces, la sorpresa que se puede llevar el sistema de control que quieren imponer, es a lo mejor que no hay demanda por ese dinero. Y de facto demonetizamos rápidamente al Estado. Y además, todos nosotros tenemos que ser baluartes de ese proceso. ¿Por qué? Porque la educación por bitcoin va a crecer 100x. Lo que hemos hecho nosotros ahorita, somos pioneros. Además, hemos estado, lamentablemente, por así decirlo, que yo no me siento arrepentido ni nada, pero vamos a decir, hemos estado muy anticipados al verdadero tiempo de las cosas que están ocurriendo. Pero como yo les digo, yo prefiero estar 10 años temprano en bitcoin que un segundo tarde. Así de extrema está la situación. Entonces, hemos sido visionarios, tanto mi persona como todos los que me siguen, que están interesados en este tema y que hemos aguantado Bear Market, hemos aguantado Food. Mira todos los juicios que acaba, la SEC acaba de perder todo. Todo lo acaban de perder. Perdieron el caso con Ripple, han soltado la demanda. El juez los mandó básicamente a, o sea, le dijo a Karin que es un estúpido al aprobar ETFs de futuros y no a spot. O sea, todo esto, todo ese escenario de miedo regulatorio no tiene ningún, porque, a ver, te estás metiendo con gente que tiene dinero y mira lo que le costó Ripple los juicios, casi 400 millones de dólares. Luego quieres ir por la cabeza de Binance. Perfecto. Tiene al mejor abogado ex, de hecho, ex funcionario de la SEC con ellos. Así que, mira, cuando tú tienes dinero, es como le pasa a los grandes bancos, nunca van a la cárcel o nunca le cierran el chiringuito. Así que estos exchanges y estas plataformas van a estar aquí con nosotros, mutando, cambiando una cosa por otra, haciendo concesiones, poniendo más regulaciones, más que igual, así lo que tú quieras, pero van a estar. Entonces, todo este food era solo para que tú vendieras y es idéntico en cada ciclo. Es impresionante. Luego, acá tenemos, bueno, obviamente los comentarios de JP Morgan esperan que la SEC apruebe múltiples ETF al contado en unos meses. Ya les digo marzo, perdón, no marzo, enero, es la fecha clave para esto. ¿Y qué pasa? Hay un intercambio de documentación. BlackRock acaba de volver a llenar la solicitud Fidelity. ¿Por qué? Porque la SEC hace comentarios, bueno, mira, en este párrafo aquí vamos a cambiar esta definición, vamos a poner esto acá, esta cláusula aquí, que ta, 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 ta. Entonces, está trabajando para que ellos daren el ok. Cuando ya esté el documento de la solicitud, como le parezca bien, a cabeza de, ustedes saben qué, estarán aprobados. Entonces, ahí es cuando va a empezar la verdadera carrera institucional. ¿Por qué? Porque va a ser antes del halving. Ya el mercado sabe que está al final el ciclo de aumento de tipos, viene la relajación de los tipos, sea o por aumento del target de inflación o porque recorten los tipos, finalmente. Pero de las dos maneras, la liquidez va a mejorar en el ciclo. Entonces, ¿eso dónde cree usted que ha llegado la Bitcoin? Seguimos. El petróleo. Biden está anunciando compras estratégicas, en este caso, unos 6 millones de barriles para entrega en diciembre y enero. Y eso va a mantener una demanda porque son 200 millones que tiene que recuperar y rezando que no ocurra nada en el Medio Oriente más grave lo que ya hay. Entonces, la demanda por petróleo va a crecer y eso va a llevar al precio mucho más arriba. También están pidiendo dinero para la guerra y los frentes. Entonces, vean lo que está saltando la deuda pública. Hace unos días lo cubrí. Hace dos días, en el último video, el salto de la deuda pública, de nuevo, otro mega salto y está pidiendo 100 mil millones más. O sea, que esto va a llegar a 33 trillones, 700 mil en los próximos días. Ya va a llegar a 34. No me sorprendería, en un caso extremo, terminando el año en 40 trillones. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto, señores? Esto va a cargarse la fortaleza del dólar de una manera brutal y es altamente inflacionario. Los déficits son los que terminan siendo altamente estimulativos. Estamos en una situación de dominio fiscal, ya lo he explicado un montón de veces, y resulta ser estimulativo porque el gasto público está en control total del gobierno. Ya las bancas centrales fue un chiringuito, fue, vamos a decir, una operación, una cueva, una financiera, como le dirían en Argentina, donde hicieron creer a la gente a través de esta operación de propaganda psicológica de que había un banco central independiente y serio. Pero ya no funciona así. El gobierno está a cargo del gasto y es ilimitado. Además de todos los atenuantes que ya les dije, se me olvidaba uno, halving, ETFs y bajada de tipos de interés. Año electoral, año electoral. Más gasto. Así que, los ciento ositos, los ciento ositos, tendrán suerte tal vez en 2027 de nuevo cuando venga el siguiente bear market si es que viene y bueno, el fondo del mercado serán 800 mil dólares. No lo sé, ya veremos qué pasa de aquella. Así que bueno amigos, hasta acá voy a dejar el análisis fundamental para entrar en análisis técnico del día de hoy. Muy bien, comencemos con Bitcoin que de hecho está el punto que más me gusta y es que ha llegado aquí de nuevo a la media en 30 mil. Marca un máximo cerca de 30 mil 250. Esta zona señores. Aquí se acaban las compras agresivas mías. A partir de aquí son los compradores de velas verdes como siempre lo digo. Yo no compro velas verdes, a mí me gusta comprar las rojas. Me gusta comprar el bear market. Una vez que esto se rompa señores, pues bueno, el target inicial estará entre 38 y 40. Creo que es el target más obvio en un impulso con esta ruptura. Eso va a ser muy rápido para Bitcoin. Esto es un juego de niños que con el apalancamiento se hace. Y eso será solo con las noticias, tal vez que tengamos en los próximos días. No lo sé. Si sale algo más de los ETF, perfecto. Pero bueno, es la situación que se ve aquí claramente. es lo que hemos venido compartiendo. De hecho, una de las cosas que me gusta y que tendríamos que esperar unos dos días en gráfica semanal es el cierre de Bitcoin sobre la media de 200 periodos. Eso es muy bullish. Es muy bullish porque más de la mitad de la vela se encuentra sobre la media. Entonces, si esto, si esto, mis amigos, logra atravesar esto, pues ya yo les digo que vamos muy arriba. Entonces, esa zona acá podríamos decir que incluso está un poquito más arriba, 42, 43. Es una zona fractal importante para Bitcoin, analizando el histórico. Analizando esta zona. Con lo cual, bueno, sería una revalorización importante, pero todavía no es lo que estamos esperando. También tenemos, por supuesto, lo que es la compresión de la media de dos años con la media de 50 periodos que esto se está cerrando el espacio y que una vez que rompa es una señal muy, 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 muy bullish. ¿Por qué? Porque realmente si analizamos la historia de los ciclos de Bitcoin, cada vez que el precio salió disparado por encima de la media de dos años tuvimos en dos rallies. El rally de 2020 del fin del mundo. ¿Ok? Ahora viene el rally institucional target. Ya yo lo he dicho por acá. 180 mil. Hay quienes dicen 220, 240 y sería lo lógico porque, fíjense, sería más de 180. Para mí, mi target es muy modesto aunque fue citado por muchos analistas de Wall Street. ¿Por qué? Porque realmente para nosotros tener un mil por cien que es algo que hizo más o menos en 2020 que hizo un poco más mil, cien, mil y algo mil por cien desde estos puntos nos pone casi en 300 mil dólares por moneda. Y hay gente que piensa oh, eso es demasiado dinero. Depende de tu bolsillo. Para BlackRock que maneja 10 trillones y para todos los fondos combinados y de élite y toda esta gente, ellos van a comprarte la moneda a un millón y luego van a emitir acciones sobre esa moneda y se la van a vender a los fondos soberanos que les va a interesar mucho por la enorme capitalización que va a tener Bitcoin. ahora sí es un producto que les encaja en su modelo de negocio que es obtener una rentabilidad moderada y además con poco riesgo optimizada fiscalmente y que les permite diversificar su riqueza. Ellos no están para hacer dinero como nosotros ya tienen todo el dinero del mundo y esa es gente que realmente si me lo preguntan a mí están aburridos de la vida. ¿Qué tanto más hace con tantos trillones de dólares, hijo? Así que para ellos Bitcoin no es más que otra cosa que añadir al baúl. La diferencia es que tienes un activo que es escaso y no importa cuánta demanda de fondos y de todos los países del mundo y de todos los data centers y vamos a poner toda la energía nuclear del mundo a minar Bitcoin para obtener Bitcoin y acelerar esto y tratar de conseguir más monedas no hay manera. Bueno, vamos a ir por los holders somos demasiados estamos en todas partes y tenemos las monedas en billeteras en frío por ejemplo ese también ese suministro está fuera del alcance y entonces como ya les digo llegará el día en que los exchanges no se consiga comprar Bitcoin habrá que ir a las altcoins para los que quieran seguir en el juego de la especulación habrá unos proyectos como TETA que son proyectos empresariales serios y habrán otras cosas que se dan en MemeCoin todo este espacio va a seguir creciendo evolucionando en ese sentido y luego se construirán más cosas sobre Bitcoin y una vez que tengamos todo esto y entren los acuerdos de Basilea 3 en juego en 2025 yo creo que Bitcoin ya va a pasar a ser un activo de grado no institucional ya porque ya estará el bull market institucional sino de gobierno los gobiernos comprarán Bitcoin como hacen con el oro ok no me sorprendería ver cambios de oro por Bitcoin hay gente que me dirán loco o soy un visionario no sé júzguenlo ustedes señores pero de que esto va para arriba porque estas son mis especulaciones personales va para arriba ahora tenemos tres activos el día de hoy que son importantísimos tenemos el Bitcoin en primer lugar bueno vamos a esperar el cierre en dos días vamos a ver si se mantiene solo una media de 200 periodos y si nos rompe la de dos años perfecto ese es el escenario luego tenemos el oro que ha hecho el oro vean como el oro va como cohete lo dije en uno de mis últimos videos ha dado una señal que en las últimas dos oportunidades acá en 2018 y acá en 2022 han sido tremendo bull market el oro está a punto por este tamaño de velas de quebrar la estructura que trae desde 2020 puede duplicar su precio el oro sí pero yo diría que un target más vamos a decir realista serían las 2500 dólares por onza en esta zona eso va a arrastrar mucho la plata la plata se puede colocar básicamente 35 40 dólares la onza en este escenario hasta 50 podría intentar buscar sus máximos anteriores si logra romper los 50 pues bueno yo creo que entre 80 y 120 dólares por onza es un target bastante bueno para la plata así que bueno los que han diversificado en plata es otro activo más que se va a beneficiar de la subida del oro pero que esté subiendo Bitcoin y el oro al mismo tiempo muy peligroso esto luego tenemos también el petróleo que se está recuperando ahora me gusta más el petróleo porque este análisis es muy importante para nosotros porque el petróleo de nuevo está tomando fuerza vean cuando rompa mi indicador de super tendencia en 90 dólares es señal de long ok como ya limpió mucho del apalancamiento excesivo aquí entonces ya podemos ir y buscar un nuevo máximo tal vez hacia los 100 dólares entonces esto lo podemos ir operando por tramos hay gente que me escribe David el contrato de futuros del oro si tenganlo pendiente pero recuerden que hay que estar pendiente de la fecha de expiración ok entonces no vayan a cometer ese error y queden atrapados en un trade yo siempre estoy vigilando esto ahora como el crudo está subiendo el gas baja entonces ahí tenemos dos activos excelentes el gas hace poco dio unas excelentes ganancias lo publiqué lo hablé con muchísima anticipación de la subida ahora corregido maravilloso ahora viene el juego del petróleo entonces vamos a entrar en petróleo y vamos a ver cómo evoluciona el mercado vamos a tener las órdenes puedes poner órdenes límites sobre 91 92 dólares pienso yo y luego esperar el movimiento hacia los 100 o un poco más ok recuerden que todas estas cosas son a nivel educativo señores yo no quiero que ustedes vayan y tomen esto como un consejo de inversión porque no lo es simplemente estoy dando mi perspectiva de cómo lo voy a operar yo para que ustedes bueno decidan si eso encaja con su modelo con lo que ustedes saben y si en algún momento deciden hacer trading recuerden que esto es altamente peligroso ok básicamente hazlo con dinero que no necesites y básicamente dalo por perdido ok para operar con tranquilidad de mente porque no podemos estar haciéndonos expectativas con esto porque si no perdemos el enfoque y las pérdidas nos sacan más de enfoque y cometemos más errores seguimos luego tenemos la deuda pública que ya les digo ha llegado al 5% y sin duda alguna está actuando como aumentos de tipos de la FED sí ahora el bono normalmente debería de subir por encima de la tasa de los fondos federales es decir la tasa de fondos federales ahorita está sobre 5 y pico entonces el bono en mi opinión ya en territorio de 5 5.5 mete mucha presión a los bancos vean la FED las pérdidas que está teniendo vean el Banco of America reportando más de 600 mil millones de dólares en pérdidas y eso es un banco grande los chicos están peor entonces señores pero que dijeron los del Banco of America aquí está la clave no, no tenemos miedo porque nunca vas a realizar esas pérdidas significa que en algún punto el valor nominal de ese bono va a subir y su interés va a bajar significa que en el entorno actual en el que estamos o sube el target de inflación y eso es altamente estimulativo o baja los tipos de interés y además reanudas la BTFP porque entonces ya no sería una instalación de crédito temporal sino permanente y sería como una especie de QE así que estamos en tiempos muy 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 interesantes señores espero que de verdad bueno este video les haga pensar reflexionar sobre lo que les he comentado acá muchísimas gracias por todos los comentarios mensajes emails he recibido algunos muy buenos gracias por escribir este un abrazo para todos muy grande y bueno amigos nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego nos vemos en próxima os vemos en Auschwitz vol con